Ya se han acercado varios tiburones, hay algún atún también, en general peces más o menos un metro de largo, o sea que probablemente serían también un buen plato para la cena. Hemos pasado un día fantástico aquí en el Resort, es una isla muy pequeña y tiene 50 cabañas construidas sobre el agua. Y la playa está muy bien, el arrocife también tiene muy buena calidad y bueno, también las bebidas, incluso las alcohólicas, eran totalmente gratis, incluida en la entrada, que nos ha costado con el transporte 100 dólares.